RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión 7 de la mañana, 14 minutos, señoras y señores, bienvenidos a las noticias aquí en el canal RTV Hoy es 7 del mes de agosto, del mes de septiembre, perdón, del año 2017 Ayer ha llegado a Colombia el Papa Francisco, lo ha hecho sobre las 4 o 12 minutos Aquí ha pisado tierra colombiana, en la primera vez que vino tenía el Papa 33 añitos Hoy tiene 82 años y el hombre ayer contento de estar aquí en tierra colombiana De salud y saludó muy bien a todo el mundo, la verdad que sí Y es un buen mensaje, sobre todo para el tema de paz Donde ha manifestado que lo que quiere viene a hablar de la paz Necesitamos la paz de nuestro país, de Colombia Eso es lo que ha venido manejándose aquí hace muchos años Del lado de noticias, en el Chocó la cosa no está muy buena Dice que por delitos sexuales fueron detenidos menores de edad También hay dos capturados en flagrancia por el delito de hurto aquí en Quindó Periodista chocuana, esta sí es una buena noticia, periodista chocuana Invitada a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York Vendaval deja grandes pérdidas en la comunidad de Nueva Luz En el municipio de Río Sucio Y muere joven que recibe puñaladas en el pecho cuando participaba en el mundo de las fiestas Del municipio de Tadó Esto y muchas más noticias vamos a tener esta mañana Periodística aquí en el canal RTV Don Pedro, ¿cómo amanece? ¿Cómo está? Bastante bien Rafa Saludarlo a usted, darles las gracias a Dios Saludar aquí a los compañeros en el estudio A Don Francisco Palacio, a Anderson Murillo A la gente que nos ve a través de los cableoperadores Cablemas, STVNet A la gente de Lloró, a la gente de Condoto Río Sucio Y a Candiceño Y la llegada del Papa Un espectáculo Una cosa muy hermosa, ¿no? Sí, 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 hay que Definitivamente se fajó Colombia En ese recibimiento, sobre todo la capital de la República Y el detalle del Papa es que rompe protocolos Sí, señor Eso lo que deja a ver es que todavía hay gente con mucha fe, mucha devoción Y en las redes sociales también muchas críticas ¿Por qué adorar a un hombre de carne y hueso? ¿Por qué venerar a una persona pecadora como usted? Bueno, pero para todo hay en la viña del señor No me voy a meter en eso, pero hay otras cosas Pero, mire, para... creo que para Colombia en estos momentos Es un buen... una muy buena llegada Y el mensaje del Papa El hombre más fuerte de la Iglesia, pues también es importante Ayer el chocuano Luis Gilberto Murillo Rutia Como ministro del Ambiente Tuvo la oportunidad de ser el primer chocuano De estrechar la mano del señor Francisco Sí, eso claro que vemos nosotros Que vemos nosotros, porque de pronto hay muchos que han estrechado la mano Y no sabemos Claro que sí Pero al menos por su posición de ministro Pues tuvo la oportunidad de saludarse con el Papa Francisco Que saluda a todo el que pudo saludar La verdad que sí Y es súper importante, pues, esa visita que hace el Papa Francisco En Bogotá también están nuestros gobernantes Sí, señor El gobernador Domingo Y el señor alcalde Isaías Chalá Y lógicamente ayer lo vi en foto Pero con Monseñor Juan Carlos Barreto Barreto Sí, señor Después de visita también en Bogotá Fotografía que también ya anda en las redes sociales Como un meme Que les tocó buscar otro Papa Mucha gente que no conoce a Monseñor Barreto Claro Ha estado replicando esa fotografía Sí, es el Monseñor Barreto Pero lo mismo, pues, aquí en nuestra diócesis en Quindó Siete de la mañana, veinte minutos Hagamos ya la pausa Y volvemos con el desarrollo de noticias Aquí en el canal RTV RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión ¡Gracias!